Comisiones Obreras de Cartagena rechaza que el comercio local abra todos los domingos del año. Ha recogido ya 4.500 firmas solicitando una nueva regulación y pide al Gobierno que convoque el Consejo Local de Comercio para tratar el asunto. Desde 2014, Cartagena está considerada como zona de gran afluencia turística, una declaración que le permite abrir el comercio todos los domingos del año. Una medida que ha perjudicado al pequeño comercio y que no ha supuesto mejoras en las ventas según comisiones obreras. Hay grandes superficies en Cartagena que declaran tener menos ventas que hace cuatro años. ¿Qué sentido tiene entonces tener los domingos abiertos? No ha funcionado esa medida. El sindicato critica además que no se han creado más puestos de trabajo. No ha habido ese crecimiento tan grande del empleo que dicen que ha habido. A nosotros no salen 7 u 8. En un centro comercial salen solamente 7 u 8 contratos indefinidos más que hace cuatro años. En un gran centro comercial que ha sido capaz de poner en pie una medida para toda la ciudad solo para crear ocho empleos. Comisiones Obreras quiere volver a la regulación anterior que solo contemplaba la apertura de los comercios 14 domingos al año, tal y como hacen otras comunidades autónomas. Entendemos que en Caldadoña habrán 10 domingos al año, en Valencia habrán 12 domingos al año y aquí 52. Es que eso no lo comprende nadie. El sindicato ha solicitado al ayuntamiento que convoque al Consejo Municipal de Comercio y desde allí se impulse la reversión de esta medida. La alcaldesa se ha comprometido a estudiarlo. Se tiene que estudiar, se tiene que valorar, se tiene que ver y hay que preguntarse por qué antes no se ha hecho. Vamos a retrotraernos por qué en tantos años nunca se ha hecho. Hay que hacerlo ahora, a dos meses de unas elecciones, pues bien, si hay que hacerlo, vamos a sentarnos. Vamos a verlo, vamos a hablarlo, vamos a ver qué dice la comunidad autónoma. La comunidad autónoma no tiene nada que decir al respecto y no tiene competencias. El sindicato ya ha recogido 4.500 firmas solicitando una nueva regulación.